El diputado federal del PAN, Romel Pacheco, anunció que alista una denuncia en contra de Ana Gabriela Guevara por el mal manejo de la CONADE. Pero también tenemos conocimiento de que hubo una reunión entre los aspirantes del Partido Acción Nacional para la Gubernatura de Yucatán. Entre ellos, quien ha levantado la mano para este cargo es Romel Pacheco, actual diputado federal. ¿Qué tal, Romel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mucho saludarte a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias. Primero que nada, cuéntenos, usted sí busca ser candidato del PAN a la Gubernatura de Yucatán. ¿Quiere ser gobernador de Yucatán? Así es, pero más bien no es el por qué, no es el para qué. Creo que hoy los ciudadanos, sobre todo los yucatecos, o los que han querido aceptarse a la política, están hartos, están asciados de que no existe un cambio. Cualquier actor político que conocemos, pues no ha sido tan trascendente. Y Yucatán las cosas lo está haciendo muy bien. Somos uno de los ciudadanos más seguros del país, con un crecimiento económico que está bien. Y hay que darle continuidad a eso. Y eso es justo lo que estoy planteando, la continuidad, pero también darle espacio, darle empoderamiento a las nuevas generaciones que hoy están pensando si les va a tocar pensión o no en su futuro. Si el cambio climático y el calentamiento global y las altas temperaturas se está mitigando o solo se está construyendo por construir y no de una manera sostenida y ordenada. Y por eso levanto la mano. Y por eso es porque de estos dos años que he estado como diputado federal, soy uno de los diputados con más trabajo legislativo, con más iniciativas presentadas, con más iniciativas aprobadas. Que he estado con la gente en la calle y que eso me posicione en las encuestas a nivel nacional en México elige durante estos dos años entre los tres primeros lugares y a nivel estatal en los primeros lugares para poder levantar la mano. Aunque aclaro, ahora no son los tiempos. Ahora yo sigo trabajando y enfocado en la encomienda que tengo que es diputado federal. Pero claro, decir que estoy compitiendo, estoy acostumbrado a competir contra los mejores del mundo. Y el día de hoy es competir para tener la posibilidad, si la gente así lo quiere, de ser gobernador. Bueno, cuéntenos de esta reunión en la cual estuvo presente. Aquí estoy viendo una fotografía de Marco Cortés. Están también Renan Barrera, está Julián Zacarías Curi, alcalde de Progreso. Renan Barrera, alcalde de Mérida. Cecilia Patrón Laviada, la secretaria general del PAN. Liborio Vidal Aguilar, secretario estatal de Educación. Bueno, pues son muchos los apuntados. Rommel, ¿qué fue lo que platicaron en esta reunión? Que, pues van, que quiénes son los que quieren y por qué queremos y que salgamos trabajando en equipo. Lo principal aquí, más allá de nuestras aspiraciones personales que podemos tener, es cómo trabajamos por el bien de Yucatán. Cómo podemos colaborar para seguir teniendo esta estabilidad económica, esta seguridad, quien sea que vaya a comandar en la boleta. Y cada quien tiene sus propuestas. Y eso es lo más importante, el no pelearnos entre nosotros. Cada quien tiene sus virtudes, cada quien tiene sus capacidades. Y depende de la gente. Yo siempre le he dicho, yo podré querer o la gente podrá querer muchas cosas. Pero el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo sabe y es inteligente de quién es el que debería de estar. Y en ese sentido creo que tengo muchas posibilidades, porque tengo el cariño, el respeto. Y sabe que la gente ha estado trabajando por y para ellos. Y que yo defiendo causas. Más allá de aspiraciones políticas, más allá de egos personales, yo no vengo de la política. Y a pesar que es algo que me señalan en el círculo rojo y en el círculo político, que no vengo de la política, es lo que más le gusta al ciudadano. Que yo no estoy por intereses políticos ni para defender a políticos. Yo estoy para defender a las personas. Que el día de hoy sigo viendo las problemáticas como un ciudadano, pero con acciones de cambio y que no tengo miedo de levantar la mano y hacer las cosas de una manera distinta porque no le debo a nadie. Ahora, bueno, el PAN tiene ahí el reto de retener la gubernatura de Yucatán. El próximo año se habló, Rommel, si van a ir en conjunto con otros partidos o será solo el Partido Acción Nacional el que contienda. Todavía no se destine. Todavía no hay una línea directa de lo que va a pasar. Pero independientemente si vamos solos o vamos en equipo, yo creo que deben de posicionar a alguien que pueda sumar tanto gente del PAN, como del PRI, como de EMT y hasta la propia gente de Morena que esté indecisa en temas estatales que podamos hablar. Yo celebro el gran trabajo que está haciendo el gobernador en Yucatán, el tema de transporte, la estabilidad económica, el tema de seguridad, que hay que seguir, pero hay que pensar en el presente y también pensar en el futuro. Esas empresas que están abriendo en Yucatán, tanto nacionales como extranjeras, que también que todo el beneficio sea para los yucatecos también, que los empleos que se creen sean para los yucatecos, capacitar a los yucatecos para que puedan adquirir esos empleos que muchas veces buscan perfiles diferentes y todavía el capital humano de Yucatán no está preparado para ello. Muy bien. Y finalmente le quiero preguntar, Rommel, sobre sus comentarios que ha hecho en torno a la posible denuncia contra Ana Gabriela Guevara y el llamado a comparecer a la titular de la CONADE. ¿Qué hay de esto? Pues mire, estos años ha sido complicado para el tema del deporte. Muchos deportistas se me acercaron ahora para el tema de la Universidad Mundial, donde imagínate después de haber entrenado años, de haberse preparado, de haber clasificado a la Universidad Mundial, que les llega un comunicado en el cual no pueden asistir por falta de presupuesto. Pero sumado a todas las controversias, a las problemáticas que ha pasado en las disciplinas acuáticas, y a pesar de eso, justamente hoy cayó la sexta medalla en el Campeonato Mundial de Natación. El equipo de clavados ya lleva seis medallas y fueron no con recurso del gobierno, fueron con recurso de la Federación Internacional y muchos fueron con sus recursos propios, vendiendo, rifando sus vehículos o lo que tenían a su alcance para poder viajar. ¿Por qué pasa eso? Porque independientemente de quién sea el Ejecutivo, quién sea el mando de la CONADE o de las federaciones, ¿por qué sigue pasando esto? Justamente se tiene que hacer un gran cambio en el tema del deporte y todas esas problemáticas que se han venido suscitando se están organizando y se está preparando lo necesario para que esto no suceda actualmente y en las siguientes administraciones. Muy bien, ¿entonces va a haber una denuncia? ¿Alguna denuncia penal, administrativa? Por parte de Cámara de Diputados se está llamando a comparecer, porque es importante que expliquen la situación del por qué no hubieron esos 38 millones de pesos para mandar a la selección mexicana de Juegos Universitarios Mundiales, porque no es una competencia que salga de la nada. Es un calendario donde hay Juegos Centroamericanos, hay Juegos Panamericanos, Universidad Mundial, Juegos Olímpicos. Entonces, ¿por qué no está presupuestada? Porque si el tema es de presupuesto, pues desde Cámara de Diputados tenemos que aprobar más y no me pueden venir a decir que si yo estoy peleando por más presupuesto, no la autoricen diciendo que no se necesita en el deporte. Entonces, ahí hay una gran falla. Y si no es tema de presupuesto, entonces, ¿por qué no se les está mandando? Creo que hay mucho por explicar, mucho por hablar, y esa es una de las grandes responsabilidades que la gente me otorgó y que justamente por estos atropellos es que estoy como diputado de ingreso a la política. Como deportista me tocó que me atropellaran, que no me faltan de apoyo, que aún clasificando a los Juegos Panamericanos, a los últimos Juegos Panamericanos, no me llevaran por arbitrariedades y por política. Yo no quiero que les siga pasando eso ni a los deportistas, pero tampoco a los que quieren estudiar, a los que quieren emprender, a los que quieren salir adelante. Los jóvenes quieren ser escuchados, quieren ser apoyados, quieren tener en sus manos la oportunidad de forjar su futuro. La política es un camino para hacerlo y si yo puedo ayudar a los ciudadanos a alcanzar sus metas y sus sueños, creo que es lo que la gente quiere el día de hoy. No políticos es que solo prometan y hablen, sino que con acciones demuestren que se pueden hacer las cosas diferentes. Lo demostré en el deporte y ahorita lo estoy demostrando en la política. Muy bien. Gracias, diputado, por esa entrevista. Muy amable. Un abrazo. Muchas gracias. Y es que se empiezan a mover las cosas en los estados para el próximo... ... ... ... ... ...